Música Hola a todos, bienvenidos a Kamaburologgers, el lugar donde tienes que estar Bueno, este día es la zombie walk Y como ven, ya me estoy aquí desvestido Para ir al zombie Bueno, no voy a ir así Obviamente Lo que pasa es que me van a arreglar Que ahorita veréis Que verán Aquí os estaré Grabando A mí, ya También falta el negro que tenemos nosotros Más el rato En la zombie walk Que hoy hice el evento Y hasta ya nos vemos Música 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 La Biblia 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 La Biblia